Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Para nosotros es un auténtico placer presentar esta tarde a José Antonio Ramos, especialista, como nos van a contar ahora en fotoperiodismo, en fotografía política. Celebramos esta charla en el marco de la charla SEADE, que bajo este hashtag denominamos nosotros a estos encuentros que periódicamente organizamos en los distintos programas que ofrecemos en este centro. Para aquellos que os acercáis hoy por primera vez, nosotros desde hace más de 30 años, bueno, más de 60, somos Colegio León 13, pero hace más de 30 años somos un centro adscrito a la Universidad de Wales, Trinity St. David, y ofrecemos aquí las titulaciones de, en concreto, del área de comunicación, de publicidad y de periodismo, y en el área de diseño, diseño gráfico, diseño interior y diseño de producto, bajo el paraguas o bajo titulación de la Junta de Andalucía. Ofrecemos también administración y dirección de empresas, ADE y ciencia del deporte. Pero en el marco de las carreras que hoy han sido invitadas, que son las carreras de comunicación, periodismo y publicidad, en concreto, pues, este tema nos interesa muchísimo porque fue parte de nuestro currículum, ¿verdad?, la asignatura de fotografía y el vivir permanentemente en el palpitar de la actualidad del día a día, ¿no? Por eso, para nosotros, el marco de estas charlas de ADE es un auténtico honor tener hoy a un especialista en la materia como es José Antonio. Le paso ahora el micrófono a Jesús Espino, que nos va a ser una breve presentación de nuestro ponente. Muchas gracias, Gabriel. Bienvenidos todos. Es muy satisfactorio ver esto lleno de gente y también con caras conocidas. Es bueno ver por aquí, ¿no? Ante todo, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Estos días he hecho algunas llamadas preguntando por ti. También he hablado contigo, obviamente. Y todo el mundo te habla mal de ellas. Y todo el mundo me habla bien, sí, es cierto, es cierto. Es unánime, casi unánime. Y dinero. La unanimidad es algo que hay que valorar. Bueno, yo os voy a contar, la primera vez que yo vi a José Antonio no lo vi a él, sino que vi sus fotos. Y las vi en redes sociales y alguien me dijo oye, fíjate en las fotos de este tipo. Y yo, coño, qué fotos, ¿no? Fue cuando empezó la parte de su trayectoria, que es la que más nos llama la atención, pero bueno, él empezó la fotografía antes. Él ha hecho cosas que tienen que ver con el mundo artístico. Hay imágenes de Saravanas de las que hablará también. Fotos que tienen que ver también una parte artística. No deja de ser arte también el mundo de la tauromaquia. Y ha hecho trabajos que tienen que ver con el ámbito de la fotografía hasta que un ojeador sugirió su nombre para dar el salto a la fotografía política, por decirlo así. ¿Por qué no llamarla así? La fotografía política. Estamos en una sociedad en la que la imagen es más importante que nunca. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahora lo es aún más. Y el hecho de que se pueda proyectar el liderazgo mediante imágenes en un soporte como las redes, también la prensa, también ha hecho cosas relativas a la prensa, ¿no? Pero fundamentalmente ese escaparate de las redes le ha servido para darse a conocer y para llegar, que es el título de la charla de hoy, a ser el fotógrafo del presidente. El otro día, recapitulando, José Antonio ha hecho diez campañas electorales, lo cual le hace ser merecedor de la adicción… En cuatro años, ¿no? En cuatro años… En tres años y medio, ¿no? Tres años y medio, ¿no? Decía yo, ni siquiera cuatro años, ¿no? Dos andaluzas, dos generales, unas municipales, dos catalanas, unas vascas, unas gallegas y unas elecciones primarias a la presidencia del Partido Popular. Diez campañas electorales. Las campañas electorales, insisto, son una sobredosis de adrenalina, ¿no? Lo cual no todo el mundo es capaz de hacerlo. No ya de hacer buenas fotos, que ese es otro tema, ¿no? Lo de soportar esa tensión, ¿no? Yo decía cuando colgaba en redes que es nuestro pit souza, ¿no? A veces buscamos en nuestro entorno superior, por decirlo así, no miramos a Madrid o miramos a Europa o miramos a Estados Unidos, pero él está aquí mismo, ¿no? Y nos puede contar algo que es una experiencia interesante, como poco interesante. Como os decía antes, un ojeador vio el producto, el producto gustó, y luego él, evidentemente, tener una oportunidad no te lanza. Tienes que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y me consta, por lo que dicen mis fuentes, que José Antonio es un generador de buen ambiente, un buen compañero. Para vivir una experiencia tan intensa hay que generar buen rollo, ¿no? Si no, es difícil sobrevivir. Y, bueno, eso le ha hecho merecedor de varios saltos que han propiciado esta trayectoria de campañas electorales, además de todo lo que había hecho anteriormente, ¿no? Como digo, diez campañas en tres años y medio, y lo que más nos interesa de su trayectoria, por motivos obvios, es la etapa que estuvo en Moncloa. Publicaba a Diario Sur, lo podéis encontrar a golpe de Google, el compañero Ignacio Lillo en septiembre de 2015, que Rajoy le fichaba como su fotógrafo de campaña. Después de esa campaña electoral, estuvo haciendo foto, digamos, ya en una vertiente institucional, siguiendo al presidente del Gobierno, entre agosto de 2015 y junio de 2018, hasta el 13 de junio de 2018. Esa es la fecha del CS, ¿eh? O sea, le dejé de hacer fotos el 1 de junio, como todos imaginaréis. Vale. Estos días ha estado contando un poco el proceso de recopilación. Este es su primer bolo. Yo le he dicho antes que tendrá muchos más bolos. Estoy seguro de que habrá algún bolo más, ¿no? Y el ejercicio de hoy contarnos esa experiencia ha hecho que tenga que recapitular sobre toda esta etapa. Ese ejercicio de recapitulación lo hizo muy bien Pete Souza, publicando fotos. Si alguno de vosotros lo sigue en redes sociales, sabréis a qué me refiero, ¿no? Le he obligado, por haberle invitado a dar esta charla, a que él haga su propia recapitulación. Y decía el otro día que ha recopilado fotos e ideas y alguna lagrínita le ha costado. Alguna lagrínita que otra, ¿no? Lógicamente. Bueno, en cualquier caso, ese 1 de junio al que tú te referías, publicaste un tuit con una foto tuya de Mariano Rajoy, en el que decías ha sido un honor, un placer y una aventura increíble caminar a su lado. Gracias, presidente. El objeto de traerte aquí hoy es que, no queremos que te desnudes ni que nos cuentes nada que no quieras contar, pero sí que nos cuentes un poco en qué ha consistido esa aventura. Así que muchas gracias por presentarte a ello. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Jesús que dijo, oye, mira, este tipo de sed interesante. Y muchas gracias a Eade por la invitación de contaros algo a esta hora de la siesta, donde espero no dormir a nadie. ¿Vale? Él lo ha contado muy bien. Hay un tío que de repente se fija en un tío que hace estas fotos, que no hacía foto política, que nunca había tenido contacto con ningún político. Es más, está aquí, se llama Javi, y dice, tío, ¿tú podías venirte conmigo y hacerle fotos a Juanma Moreno para... Coño, para que tenga ese tipo de fotos que hace mención de Pizosa, pero Pizosa juega en otra liga, igual que la NBA y la ACB, luego contaré de por qué hay... En esto también hay ligas y en esto también hay niveles. ¿Vale? Y nada, pues eso fue en el final de 2014 y en el 2015, en marzo, es cuando son las primeras elecciones que cubro y hasta hace un par de semanas que hemos hecho otra andaluza. Pues efectivamente ha sido un devenir de campaña tras campaña, que luego también veremos. Pero mi primera... Quería haceros un par de apreciaciones. Cuando termine de quitaros esto, que va a ser ya, ¿vale? Os voy a empezar a poner fotos muy salteadas, que yo he ido buscando sin el... Pizosa, cada vez que sube una foto actualmente a redes sociales, la sube con una intención completamente política y completamente de corriente de opinión, que es criticar a Trump. Cuando Trump hace algo, él hace lo que hacía Obama en ese momento y coloca una foto. Aquí en España hacer eso es un riesgo que no os quiero ni contar. Imagino que ayer a lo mejor también, pero nosotros no nos enteramos. Solamente vemos la foto y decimos qué chula está. ¿Vale? Y entonces yo os voy a poner un ejercicio, si queréis, evidentemente, que es alrededor de... Bueno, a ver, alrededor de 500 o 600 fotos en total podemos ver esta tarde, ¿vale? Y van a estar saliendo ahí aleatoriamente. Hay algunas que sí están buscadas, otras no. Las he cogido de distintas carpetas. Luego habrá algunas que la resolución sea muy buena, otras que no sea muy buena, porque las bajará de resolución. Pero lo que sí me gustaría es que una, dos, tres, cuatro, si podéis apuntar el rato que vamos a estar charlando, alguna foto que os llame la atención. Una, varias. Y por qué al final de la charla o cuando yo las pueda luego leer en casa nos daremos cuenta de que a cada uno nos llama la atención una cosa distinta. Que a algunos nos llama la atención ver un avión, a algunos nos va a llamar la atención ver un retrato y a algunos nos va a llamar la atención ver a Pablo Iglesias. Entonces, es real. Y eso es realmente con lo que se enfrenta la, no la fotografía política, porque en España la fotografía política yo creo que todavía no es conocida. Ya todos los políticos tienen un fotógrafo. Y, bien, ahora estoy distrayendo la atención completamente, estáis viendo la foto y os estáis perdiendo el atractivo del tío del cartel de blanco y negro. ¿Vale? Actualmente casi todos los políticos tienen un fotógrafo de cabecera. Y en España hay hasta portavoces de ayuntamiento que lo tienen. Pero en España la fotografía política no está bien vista. No está bien vista porque tienes que ir con mucho tiento, tienes que saber qué cosas ofreces, qué cosas dejas de ofrecer. Vas a estar siempre en el punto de mira de qué estás ofreciendo de tu político y, sin embargo, sí tenemos unos fotoporiodistas totalmente increíbles que han escrito la historia de nuestra política a lo largo de todos los años. Los del nodo apenas los conocemos, pero a partir de la transición, si nos fijamos en Marisa Flores y en toda su trayectoria, pues veremos un ejemplo claro de una señora que no era la fotógrafa de ningún político y que, sin embargo, nos dejó una memoria gráfica de lo que es la política en España. Después han venido muchos más. Y en la actualidad nos encontramos esa disyuntura. Que nosotros apreciamos muy bien lo que es la fotografía política, pero apreciamos muy bien lo que es la fotonoticia. Cuando un fotógrafo va al Congreso a hacer una foto de Rajoy, a Rajoy lo va a buscar rascándose, lo va a buscar con semblante muy serio, lo va a buscar interactuando de alguna forma más rara. Cuando digo Rajoy, digo Pablo Iglesias, digo Rivera, digo Sánchez, digo cualquiera. Lo van a buscar cuando sale por la calle con un cartel de algo extraño detrás. Y tenemos un ejemplo muy claro que todos recordaréis, que es cuando Soraya está jugando con una lupa con una niña y la niña le pone cara de asustada, medio llorando. Y ahí existe una secuencia de fotografías en la que la niña también está riendo. Pero el público busca la otra foto. Sin embargo, el fotógrafo del político tiene que buscar la de la niña sonriendo. Siempre vamos a comprar la opinión pública, la otra foto más que la foto que vende el fotógrafo de cabecera de cualquier político. Eso nos lleva a un ejemplo que está muy de moda, que es el ejemplo Vox. Todos nos hemos fijado en Vox y todos lo hemos conocido gracias a los memes. Es así, en un alto grado todos conocemos a Vox por los memes. Ayer o hoy venía una noticia del que le lleva las redes sociales a Vox y efectivamente ellos van buscando eso. Cuando Santiago Pascal se hace una foto bebiendo de un río en lo alto de un monte tumbado, que uno ve esa foto y dices, esta foto, o sea, yo sé personalmente lo que me pasaría a mí. Esta foto está muy chula, no sé qué, no sé cuánto, pero esto no lo podemos dar. Esto es... Sin embargo, ellos van buscando lo contrario, van buscando el efecto del meme. Entonces, en la actualidad, la fotografía se tiene además ahora que imponer al meme. Tiene o que quedar por encima o competir de una forma agradable. Evidentemente, ellos buscan eso porque la repercusión es mucho mayor. Nos podemos ir a otro ejemplo, que es Pedro Sánchez y su famosa foto en Nueva York con diez guardaespaldas. Todos la conoceréis y todos habréis quedado con el cante de que eran diez guardaespaldas. No eran diez guardaespaldas. La seguridad de Pedro Sánchez en Estados Unidos no la pone él, sino que se la pone el país al que va. Y lo que lleva es la delegación normal de españoles que van con él viajando. Pues llevará a su secretario de Estado, llevará a su director internacional de Moncloa, su médico, porque con todos los presidentes del Gobierno va un médico, que al final ponemos el grito en el cielo por cosas muy absurdas. Sin embargo, esa foto consigue una cosa en la opinión pública. Todo el mundo habla de esa foto. Y, sin embargo, Pedro Sánchez, mientras hay una crisis en España con dos ministros, está cinco días fuera y la gente habla de esa fotografía. Pues eso, en definitiva, es el poder de la fotografía política. Y muchas veces no sabemos ni las fuentes, porque, por ejemplo, a Pedro Sánchez os puedo asegurar que las primeras fotos del avión con gafas de sol, las fotos con las manos, todas las fotos bajándose del helicóptero, todas esas fotos se las hace alguien con el móvil. No hay un fotógrafo que él ponga a hacer esas fotos. Hay alguien que va con él, saca el móvil y dice, esta foto graciosa, esta foto tira y esta foto genera opinión. Y ahí la tenemos y nos ponemos a hablar de la imagen. Bueno, pues en España os recomiendo seguir, evidentemente a mí, si queréis seguirme en Twitter, pero hay grandísimos fotógrafos fotoperiodistas que están cubriendo diariamente la información. En Málaga tenemos un fotógrafo extraordinario. Tenemos que lamentar recientemente el fallecimiento de Fernando González, que ha sido fotógrafo de Cabecera del Sur durante muchos años. Y tenemos, pues, desde Boris Salas, Ñito Salas, tenemos a Viñana, tenemos muchísimos fotógrafos muy buenos. Y en España hay fotógrafos realmente excelentes. Y eso realmente lo compramos diariamente. Luego hay una cosa muy importante en fotografía, que es el valor y el tiempo. Las fotografías que estábamos hablando antes de Pedro Sánchez, de la gafa de sol en el avión, que a todos nos parecen una chorrada y a Greenpeace le parece un reclamo extraordinario para ponerlo en el arco de entrada a Madrid. Hoy tienen ese valor que todos le damos y todos vemos. Si esas fotos se guardan y aparecen dentro de 15 años, 20 años, tendrán un valor completamente distinto, una connotación completamente distinta. Incluso no será negativa, será positiva, porque será un recuerdo. Todo es más, si os fijáis, aparecerá alguna foto de alguien en el avión del presidente con gafas de sol. ¿Vale? Voy avisando. Os estoy haciendo spoiler de esa foto, que seguramente aparecerá ahí, no una vez, sino a lo mejor hasta incluso dos o tres. ¿Vale? Bueno, y yéndonos al ejemplo de Pete Sousa, y que antes os comentaba que Pete trabaja en una liga superior, es porque nosotros no hemos entendido aún lo que es el valor de una imagen. Ni la percepción del público es la que nosotros buscamos ni queremos, por lo que he comentado antes, compramos antes el meme que la foto, ni porque aún no ha entrado ese cambio de opinión en que la imagen realmente tiene un valor muy importante. Eso lo supo ver Obama como nadie, pero Obama, podríamos llegar a decir en algunos casos, que era un actor. Porque alguien que se mueva en esto dice, vamos a ver, yo he estado con el presidente Rajoy muchas veces paseando por Moncloa y nunca se le ha ocurrido salir corriendo detrás del perro. Bueno, vamos a ver, nunca veríamos a Spiderman en el despacho del presidente del gobierno de España tirándole telas de araña. ¿Vale? Sin embargo, pues allí sí funciona, funciona muy bien, y él lo explotó como nadie y tenía un fotógrafo realmente extraordinario. Ahora, sin embargo, aparece en escena, he tenido que apuntar el nombre, se llama Sheila Creyhat, podéis buscarla, no sé si os suena o no os suena. Sheila es la fotógrafa de Trump, no la conoce nadie. Si lo buscas, la conoces, y si estás en esto, puede... Yo tuve que buscar el nombre, sabía que era una mujer, que la había cambiado, y cuando lo busqué, pude leer que Trump no permite a Sheila lo que Obama le permitía a Pizosa. Sheila no tiene la llave de todas las puertas. Sheila no viaja en el avión del presidente. Yo he leído eso. Y ahí me viene, cuando uno va a una recepción oficial o va a algún acto oficial, por regla general, los fotógrafos, la mayoría y algunos que no, van antes, están en el sitio antes, porque tienen que estar acreditados, porque tienen que cubrir ciertas cosas y tienen que esperar la foto. Pizosa llegaba con nivel de primer ministro. Y cuando entraba el presidente, él entraba al lado y nadie lo frenaba. Pues eso es una diferencia abismal a la hora de reflejar fotografías en lo que es la sociedad española y la sociedad americana. La sociedad americana compra 100% que Obama viaje en el avión con el águila y que se dé la vuelta siempre que sube la escalera y saluda. Hoy en día, detrás, la única imagen que tenemos es la que dejó el paraguas en la puerta y alguna vez que el viento le ha jugado una mala pasada al tupé. Un poco más. ¿Por qué? Porque él no hace hincapié en eso y busca fundamentalmente fotos en las que esté rodeado de muchas banderas americanas. Si os vais a las redes sociales, es lo que encontraréis de Trump. Entonces, al final, ¿qué estamos buscando y qué buscaban ellos? Al final, ellos buscan la construcción de un relato. Foto curiosa, Kichi, Susana y Rajoy. Buscamos la construcción de un relato. Obama buscó un relato muy cercano, muy familiar, de tío de puta madre con el que te puedes ir a tomar una cerveza cuando sea, que te molaría irte a jugar al baloncesto con él porque el tío juega al baloncesto con el mejor jugador de la NBA. Y dices, oye, tío, pareces Pablo Motos en el hormiguero, ¿no? Que le da bien a todo, ¿no? Obama. Pues, Trump evidentemente no lo vende y no solamente no lo vende, sí, sino que lo cancela completamente, lo quita de su fotografía política. ¿Vale? Voy a buscar, voy a esperar a ver si hay alguna foto. Sí, el presidente también viajaba en avión presidencial, pero como os contaba, aquí en el momento que sube uno una foto del presidente en el avión, la mayoría del tuit se llena de de por qué vas en un avión que pago con mis impuestos. Nosotros con Rajoy buscábamos muchísimo la cercanía, el calor humano, y eso realmente era lo que le encantaba al presidente. Había dos cosas que le encantaban mucho y con lo que sí te daba mucho juego a la hora de hacerle fotografías, que eran las caminatas de por la mañana. Y estar rodeado de gente. Yo le recuerdo en alguna, no sé si era una entrevista o en algún corte de audio para una campaña, que él relataba que era lo que le gustaría, creo que le preguntaban, ¿qué es lo que a usted más le gustaría? Y era hablar con todos los españoles. Él decía que le encantaría hablar con todos los españoles. Y eso se veía en la calle. Cuando él salía a la calle, su relación con la gente era de, luego contaré alguna anécdota más, pero era de muy cercana y era el momento que más le gustaba. A él le encantaba hacerse selfies, le encantaba hacerse selfies, le encantaba que le pidiesen selfies. Había veces que llegaba a sitios que decían, oye tío, es que se han hecho ya mil fotos. Y decía alguno, es que no, es que es bueno, porque si no se va a ir de aquí pensando que la gente no lo quiere. Y digo, bueno, tampoco hace falta llegar a estos abusos, ¿no? Mira, os he dejado esta foto, porque esta foto tiene truco, ¿vale? No sé, hay aquí algunos expertos en fotografía que a lo mejor si se fijan son capaces de decirme qué truco tienen. ¿Qué es lo que está tomando en el suelo? ¿Eh? Yo sí, yo me tomaba mucho en el suelo, me gusta estar cómodo. No, el truco, y si habéis visto muchas fotos, y os he contado antes lo de Pedro Sánchez, os preguntaréis qué hace, eso es Central Park, qué hace Rajoy solo en Central Park. ¿Vale? La clave está que yo me tiré dos horas de Photoshop borrando a toda la gente que acompañaba a Rajoy por Central Park. ¿Vale? Y entonces ahora rodará un par de fotos, creo. Está cerca, lo sé. ¿Vale? Esto es un restaurante de un lago de Central Park, y esto es el mismo camino, y todos esos que veis andando al lado suya, este hombre también estaba en la foto de Pedro Sánchez, esta señora no, ¿vale? Pero aquí hay otros pies y detrás hay más gente. Estamos hablando de lo que yo conozco como el instante limpio. El instante limpio en la política española es un instante casi impensable. Hoy en día ya se empieza a conseguir un poquito más, pero es imposible llegar a un sitio en el que el líder, a quien tú quieres sacar, a quien tú estás buscando, no esté acompañado de el alcalde, el concejal, el delegado de fiestas, el director de no sé qué, el jefe de protocolo, el no sé cuánto, y al final buscamos la simbología de las cosas y la perdemos entre marabuntas de gente. Yo he estado en Argentina en el monumento de homenaje a los desaparecidos, que es un sitio precioso, con unas piedras, con una inscripción de todos los nombres, el follonero. Y hay un momento en el que se asoman a un balcón que da al mar, donde enfrente del mar hay un monumento de un niño que parece andando por el agua, que fue un niño que tiraron allí en el mar, en Buenos Aires, desde un avión, que era lo que hacían en Argentina en la dictadura. Y entonces todo el mundo que va allí y el homenaje que le hace a los desaparecidos es tirar una flor. Rajoy va acompañado en esa foto, pues yo quiero calcular que venían ocho o nueve personas. ¿Vale? Cuando uno llega a los sitios, nunca sabes cuándo es mal. Uno no va a Buenos Aires todos los días, ni conoce ese monumento, por mucho que estudie ciertas cosas. Entonces, cuando tú llegas y te colocas para hacer la foto y que salga el mar, que salga la barandilla, que salga el presidente, y de repente te encuentras que tienes cinco tíos delante que te tapan al presidente y pierdes la foto. Cuando yo hice esa foto, no, es que esto no, es que esto no sé cuánto. Entonces, uno se va a Google y mete Obama, Buenos Aires, homenaje desaparecidos. Y te aparece una foto de Obama con Macri andando los dos solos y tirando la flor los dos solos. Y te aparecen distintas tomas de la fotografía y dices, bueno, pues sí, estupendo, magnífico. Pues eso es lo que conozco como el instante limpio, que se da muy pocas veces, que es muy difícil conseguirlo y que realmente es lo que nos acerca cuando uno quiere mostrar a un líder. Esto es Moncloa. La pared de ladrillo que se ve al fondo es donde está la Secretaría de Estado de Comunicación, que es donde se dan las ruedas de prensa. Y va andando hacia lo que es el edificio de Consejo de Ministros. Era un momento magnífico porque iba andando de un lado a otro, no lo acompañaba nadie, como mucho iba el ayudante, iba el solo. Y tiene mil fotos que nunca sirvieron para nada porque nunca se subieron a redes ni nada por el estilo. Y que recuerdo que la primera vez que se la hizo al presidente, creo que lo esperaba en la escalera del edificio de Consejo de Ministros y cuando me vio allí de rodillas haciéndole una foto subiendo a la escalera me dijo, ¿y esto para qué es? Y dije, no sé, a lo mejor sirve para algo. Ya nunca más me volvió a contestar, nunca más se subió una foto, ni se la seguía haciendo. Y bueno, pues tengo recuerdos de cuando era verano, de cuando era invierno, de cuando llovía y de cuando no llovía. El encuadre, que es tan importante en fotografía, lo podemos ver en esta secuencia de tres fotos. La percepción de cada fotografía siendo el mismo momento es completamente distinta. Hola, Jorge. ¿Vale? Y en esta exactamente igual. Rajoy va trabajando en el tren con Soraya y si abrimos el encuadre no vamos solos y está guay. No ir solos e interactuar con la gente. ¿Vale? Y hemos terminado la parte de color. A mí me encanta el blanco y negro. ¿Vale? Y sin embargo, aquí hay una puntualización sobre la fotografía. El blanco y negro, cuando uno está, digamos, haciéndole fotos a Rajoy, evidentemente te explican claramente que el blanco y negro no va a valer mucho. Y uno lo tiene que entender, o sea, es fácilmente entendible. Uno está vendiendo al presidente, vamos a vender optimismo, el color vende más optimismo que el blanco y negro, el blanco y negro es cosa del pasado, el color no sé qué, no sé cuánto, es buscarle todas las connotaciones que quiera y al final a uno le da igual luego cuando se ponen a hacer fotos. ¿Vale? Y ya no tienes que andar poniéndolas en redes para que la gente diga Rajoy es un antiguo que sale en blanco y negro. ¿Vale? Aquí, mira, esto es la Secretaría de Estado de Comunicación, que está en un bajo, en un sótano como este, es donde está la sala donde se dan las ruedas de prensa. Todo el pasillo que viene por aquí y casi toda la pared esta está llena de fotografías de los distintos presidentes de la democracia. La mayoría, un 80-85%, están firmadas por fotoperiodistas ajenos a lo que es Moncloa, a lo que ha sido el trabajo de Moncloa. En Moncloa hay un fotógrafo de protocolo que ha cubierto a todos los presidentes, bueno, el que está ahora a todos menos a uno, creo, pero él era el aprendiz del que estaba antes, o sea, que es una saga, y hay un fotógrafo en Secretaría de Estado de Comunicación y, sin embargo, todo este tipo de fotografías la han hecho fotoperiodistas de momentos, evidentemente, históricos. Esto es la planta noble de Génova saliendo del ascensor. Una vez hablado de lo que es la fotografía en general, os voy a contar muchos lo que habréis leído y vos habréis interesado venir aquí. ¿Cómo era trabajar con Rajoy? ¿Vale? Y cómo era el día a día con un presidente del gobierno. Pues, como todo en la vida, había días muy chulos, había días menos chulos y había días muy monótonos. ¿Vale? Había días de ir a Moncloa y el presidente tener una agenda muy privada y tirarte a lo mejor tres días sin hacer una foto? Porque eran fotos que no interesaban, pero había que estar en Moncloa en el despacho esperando a ver si a alguien lo llaman y le dicen oye, que hay que hacerle una foto a alguien. ¿Vale? Y si no, pues eran los días de Moncloa que también eran muy monótonos que yo los conocía como el día de la foto del sofá blanco, que es la famosa sala donde recibe a todos los a todos los mandatarios y donde, si no son mandatorios, los reúne y todo lleva todo lleva un protocolo distinto dependiendo si es un jefe de Estado, de si es un empresario, de si es un presidente de comunidad, si es un alcalde, todo lleva un protocolo distinto y al final no deja de ser una foto sentado en un sofá blanco siempre la misma. Que además tiene unos cuadros curiosos, pero pierde completamente la connotación de lo que todos sabemos que es el despacho oval. ¿Vale? Aquí aparecerán las fotos del despacho oval y veréis fotos del despacho oval y fotos del sofá blanco. Y a todos os llamarán mucho más la atención las fotos de... Por favor, debes, debes. La verdad es que siempre, ¿por qué el presidente se sienta en el sofá grande y el invitado es chico? Cuando parece que justamente el invitado... Escribir una carta. Escribir a Ciudadanos y... No, 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 no. Imagino que el primero que lo hizo lo hizo así y dijeron esto va por protocolo, esto va así. Algún director de protocolo. ¿Por qué? No sé si irá a derecha o irá a izquierda. Mira, aquí tenemos la recepción a Francia en el Ayuntamiento de Málaga y cómo aparece por aquí un señor al que no le deja pasar el de seguridad. Cuidado, ¿eh? Curiosa foto y curioso encuadre, ¿vale? Accidental, ¿vale? completamente accidental. Bueno, pues estaban esos días de sofá blanco que eran bastante monótonos y luego había días muy chulos que era cuando viajábamos con el partido. Cuando viajábamos con el partido eran muy divertidos porque estabas siempre en contacto con la gente, siempre en contacto con el presidente porque ahora veréis la diferencia que es entre viajar con el partido y viajar con presidencia y eso te daba una vida de fotografía, de trabajar, de intentar crear muchísimo más amplia de lo que es lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo otro, un viaje de presidencia de gobierno cuando te subes al avión, protocolo te da un librito muy, muy chulo e incluso viene detallada en qué habitación duerme cada uno excepto la habitación del presidente, ¿vale? Tampoco hace falta ser muy inteligente porque 702, 704, 706, 708, ¿vale? Pero, y te venían todos los horarios, a cora salías de aquí, a cora llegabas aquí, a cora no sé qué, a cora no sé cuánto, que estaba cubierto por no sé qué, que estaba cubierto por no sé cuánto y pasaba lo que he comentado antes. Los fotógrafos, los medios gráficos, había muchas veces que tenían que irse antes para la foto de familia, después de la foto de familia te movían a otro sitio, a lo mejor estaba un día en Marruecos para hacer dos fotos. Dos fotos, o sea, una foto de familia y una foto saludando al máximo porque a lo mejor el pool de donde era la reunión no se cubría. Y esos días eran realmente aburridillos, ¿eh? Tenían la ventaja y el estrés de que el presidente cuando viajábamos caminaba todos los días. El presidente camina todos los días y no perdona a ninguno. Y cuando viajábamos, pues nosotros hacíamos esa foto. Y os preguntaréis ¿por qué se hace esa foto? Esa foto se hace porque el presidente tiene 63 años pero es un tío que está más en forma que muchos de los que estamos aquí. Que yo seguro. ¿Vale? Y todos los días se hacía eso. Causaba, a mí me causaba mucho estrés porque, como he contado antes, había muchas veces que tenías que llegar al pool antes y eso no iba bien en el horario porque el presidente no decía a qué hora caminaba hasta que se iba a la cama. Entonces lo hacía en función de la hora en donde tenía la primera reunión del día siguiente y cuando nosotros salíamos a andar a lo mejor los fotógrafos ya tenían que haber salido y esa vez pues te tenía que buscar la vida para que tú llegaras al siguiente punto habiendo hecho la caminata. No siempre era fácil pero lo intentábamos conseguir. Tener en cuenta que además después de caminar alguien se ducha y se va y hay otro que tiene que mandar las fotos rápido, tiene que hacer la maleta y cerrarla y tiene que desayunar. Porque a mí alguna vez me dijeron bueno, no desayunes. Hay que desayunar. Tres razones muy importantes o sea primero el desayuno es la comida más importante del día como todos bien sabéis segundo a todos os encanta desayunar en un hotel y tercero después de desayunar si no desayunabas probablemente te ibas a subir a un coche ibas a hacer una hora de coche después ibas a subirte un avión después de un avión ibas a ir a un acto después de un acto otra vez un avión y después ibas a subirte en coche y a lo mejor no volvías a tener oportunidad de comer en seis horas o sea era bastante importante desayunar. Y luego estaban también los días pues que había congreso que había senado que había el comité ejecutivo y que todo llevaba una rutina muy estudiada pero era muy divertido era muy divertido porque convivías con grandes profesionales hay esas fotos que veis en la escalera del senado de gente que apenas entra que está afinada que te va dando codazo pues al final son todos grandes compañeros que se ayudan entre ellos que te está divirtiendo que te das cuenta de que la fotografía política y la fotografía en general voy a parar esto aquí porque mira hay una secuencia de fotos que es bonita recordar fundamentalmente por la historia atentado de Barcelona de Barcelona agosto del 2017 misa del domingo con los reyes en la sagrada familia y se me ha ido el santo al cielo ¿dónde estábamos? los grandes fotógrafos y grandes compañeros que hay en la escalinata del congreso en la tribunilla del congreso vale bueno pues os voy a contar también cómo es trabajar en una campaña pues la hay de todos los colores evidentemente las vacas las catalanas y las gallegas eran como mucho más light ¿no? porque a fin de cuenta iba unos cinco días seis de visita y visitaba dos pueblecillos ¿no? sin embargo yo he hecho unas municipales aquí con Elías de Endodo y no quiero decirlo que es subirse a un coche a las nueve de la mañana y volver a las once de la noche después de haber visitado no sé si diez pueblos y de repente se hacía un hueco en no sé qué pueblo y decía bueno pues podemos pasar por Yunquera porque seguramente a nuestro candidato le va a encantar tomarse un café con nosotros ¿vale? y entonces te estás tirando unos kilómetros de carretera que no todos son autobías y no todas están muy planitas ¿vale? y realmente es muy muy cansado físicamente no estamos hablando de fotográficamente porque al final el trabajo del fotógrafo y más el fotógrafo que sigue a un líder cuando acaban los actos uno descansa al menos mentalmente porque oye pues hasta que no lleguemos al siguiente punto no va a haber ninguna foto te mareas un poco en el coche mientras las mandas pero poco más porque hoy en día antes hablábamos del tiempo del valor de la fotografía en el tiempo pero hoy en día el tiempo en el que enviamos la fotografía también es muy importante porque hoy tenemos la política en directo antiguamente tú al día siguiente leías un periódico muchas veces los periódicos se seguían ilustrando con fotos de políticos de hace una semana de dos de se tiraba de archivo y nadie se quejaba hoy en día que tú en una foto de archivo con la noticia del día saques a no sé hoy ha hablado hoy ha habido sesión de control no vamos a estar hablando del Brexit hoy en el Congreso pues que tú saques hoy fotos de Pedro Sánchez cuando de otras no cuadra porque la corbata es distinta porque no sé qué porque no sé cuánto y porque además Antonio García Ferreras te lo está echando en directo en el dexto y tú lo estás viendo y no te cuadra con lo que hay en el periódico esto es el mismo día después de los atentados en la Plaza Cataluña esto de trabajar con Rajoy en estos tres años y medio no lo hemos comentado pero realmente hemos vivido acontecimientos bastante singulares que no se habían vivido antes no estos que desgraciadamente España sí tiene historial en atentados pero una repetición de elecciones un gobierno en minoría un 155 esto es el día después de los atentados después de el minuto de silencio en la Plaza de Cataluña nos vamos a comer y Rajoy lo llama Donald Trump y estas fotos son de Rajoy hablando con Donald Trump estas fotos se subieron a Twitter y yo pienso que el 80% el 85% de los comentarios eran con quién huevos estás hablando y no estás hablando con Trump y esto es mentira y por lo que os decía antes se impone más el meme que la verdad y eso es una cosa muy sencilla un mandatario llama a otro mandatario porque ha habido un atentado en tu país y te da el pésame y en ese momento no te llama no te suena el móvil como me puede sumar cuando me llama un amigo sabes que después de comer te va a llamar Donald Trump oye pues estate atento que si tenemos esa foto y está cerca le la foto y si la podemos subir pues la subimos se sube y es una historia de lo que realmente es el reflejo de hoy en día la credibilidad que da la imagen la que le queremos dar y la que le dan las redes sociales y esto un día en un pasillo por la calle cruzándome con Obama pues eso es vale la OTAN esto es un off the record con los periodistas en el avión del presidente y esto llegando a una estación de tren que os puedo decir que al presidente lo que más le gustaba era viajar en tren y lo que más le gustaba de viajar en tren eran luego las vueltas que nos íbamos a la cafetería y nos tirábamos una hora y media dos horas tres horas en la cafetería hablando con la gente o sea que era algo bastante curioso y bastante cansado también pero a él no cansaba mucho y aquí está el jaca de los famosos bueno pues comentando lo de las campañas eso he hecho dos andaluzas con Juanma he hecho unas vascas una callega y dos catalanas acompañando a Rajoy las municipales con elías las dos nacionales con el presidente ahí está cuando se ganó en junio y unas primarias con con Soraya estaba esperando que terminase esto que no sé si se ha terminado donde estamos vale esto es algo muy curioso que sucedía siempre después de las ruedas de prensa se subía encima de donde se daba la rueda de prensa y charlaba con todos los colaboradores pues no sé si lo hemos visto ya pero está también el día que dijo que iba a decretar el 155 rodeado de todos los ministros charlando sobre cómo había ido la bueno ahí tenéis el despacho que realmente es mucho más chico de lo que parece y la sala donde se reúnen y esta es la ardilla voladora de la Casa Blanca vale magnífica foto de naturaleza que también sale en sitios como estos curiosidades que pasan y uno decía oye vamos a subirla a la red del presidente tú te imaginas la de memes que pueden hacer con la ardilla que vuela en la Casa Blanca la Casa Blanca es mucho más chica de lo que vemos en las series vale los grandes angulares engaña muchísimo y esto es una famosa vuelta en tren las idas se iban trabajando y las vueltas pues ibas departiendo y charlando y aquí le hemos dado la vuelta blanco y negro y nos vamos a ver la última campaña de Juan Mamoreno estas están todas en blanco y negro porque yo me dedicaba todos los días a subir tres o cuatro fotos todas en blanco y negro vale y las compañías se mueven mucho por lo que rige la prensa vale y la prensa informa por la mañana informa mediodía e informa por la noche y entonces pues por regla general se hace un acto por la mañana en el que quieres dar una noticia y se hace un acto por la tarde para dar una noticia por la noche vale entre tanto pues si puedes visitar algún pueblo que otro pues lo vas visitando y vas haciendo patria patria grande o patria pequeña vale vas tocando todos o casi todos los sectores que puedas tocar y vas buscando aquí si se busca siempre y es buscado no se va a engañar a nadie una foto no siempre lo que hablábamos antes te la compra la gente pero tú siempre tienes que intentar colocarla esto es después del debate y esto es una entrevista y esta es la famosa vaca las vacas no votan pero evidentemente en un en un corte cuando entran las cámaras por regla general hay veces que se le dicen esto es un mudo y no tienes que grabar lo que dicen y evidentemente todos somos bromistas y todos hacemos cosas que esto luego cuando suba a youtube verás tú cuando lo que puedan llegar a cortar de aquí pues exactamente igual pues al final la normalidad de algo la llevamos la extrapolamos a algo extraordinario cuando no tiene que ser y todo lo contrario o sea le damos la vuelta conforme queramos generar una corriente de opinión o me he quedado así no apuntes o me falta ahora otra cosa vale no tenía os fijaréis que al candidato evidentemente nunca hay que sacarlo feo vale hay que sacarlo bien puesto y ese tipo de cosas con unos es más sencillo que con otros vale no por nada sino porque oye todos tenemos nuestro lado bueno y a mi cartel me remito sino porque el movimiento la gesticulación y hay alguna gente que es mucho más fácil de sacarle una fotografía que otra cuando terminó mi experiencia con Rajoy tuve un bonus track vale que fue hacer las primarias con Soraya Sáenz de Santa María y comprobé lo que es la diferencia entre una campaña normal y unas primarias donde no tienes que vender nada del oponente contra el oponente sino que tienes que dar una imagen de de cercanía tienes que dar una imagen de alegría una imagen de optimismo y comprobé que cuando no lleva siempre a la prensa encima las primarias básicamente algunas veces nos acompañaba Fátima Baño otras veces nos acompañaba algún otro ministro nos acompañaba a su jefa de prensa básicamente le hicimos los dos solos y pasé un mes realmente extraordinario que me lo llevaré como un recuerdo realmente entrañable de mi final de trabajo en Madrid ¿no? y podréis ver por las fotografías la cercanía de la fotografía y la cercanía con la protagonista de las fotos eso lo da las circunstancias completamente y las circunstancias es que ya lo que rodea a ciertos candidatos o lo que rodea a ciertos personajes no es lo mismo en un ámbito que en otro y eso en la fotografía también se refleja nos lo pasamos realmente muy bien las cosas como son nos levantamos a las seis de la mañana para coger por la general el primer vuelo a no sé dónde y cuando volvíamos éramos los últimos que llegábamos al aeropuerto y entonces uno dice realmente cansa esto y la verdad que cansa de la leche ¿vale? pero si podéis ver las fotografías veréis que sarna con gusto no pica y ahora os voy a poner la narración de os voy a contar varias anécdotas mientras vemos estas fotos esta fue mi primera caminata con Rajoy Alicante yo quiero recordar que nos levantamos a las siete de la mañana o a las siete y media y en Alicantera de noche y entonces yo dije ¿a qué cojones? vamos a la calle de noche a hacer una foto si de noche no se hacen fotos y iba con dos objetivos un objetivo lo llevaba en la sudadera y yo no sabía nunca lo había visto andar con lo cual no sabía ni el ritmo que llevaba ni hasta dónde podíamos llegar total que en el paseo marítimo yo vi una farola iluminada cuando pase por debajo de una farola yo le hago la foto cuando pasó yo me fui a meter un objetivo se me cayó al suelo y se me partió por la mitad cuando recuperé todos los trozos del objetivo Rajoy ya iba 200 metros más delante y dije mira tío ya no te voy a pillar porque a ver luego cuando vuelva cómo vuelvo porque esta es la primera vez qué ridículo más aplastante puedo hacer yo aquí y lo esperé y a la vuelta le hice dos o tres fotos que gracias a Dios salieron y sirvieron para para ilustrar ese día quiero recordar que ese día lo que le hice fue un vídeo andando hacia mí o sea que tampoco ni la foto salió pero descubrí que cuando estábamos a los sitios iba y volvía yo lo esperaba y no me cansaba ¿vale? y podía terminar o sea yo empezaba la caminata y podía terminarla ¿vale? he ido a sitios donde ha dejado alcaldes al borde de ¿vale? no al borde de no poder seguirle y tener bueno sigue tú y yo ahora voy y gente muy atlética que de repente se para y dice no es que tengo una ha entrado una piedra en la zapatilla y hay excusas varias para no terminar las caminatas ¿vale? esto es Málaga con Susana Griso ¿vale? y entonces yo de las caminatas de casi todas tengo anécdotas muy muy graciosas como aquella vez que esto es en Turquía en un G20 y esto en Mallorca en Turquía en un G20 creo que salimos a caminar a las seis y media ya hemos llegado y nos fuimos a la habitación a las una de la mañana y esto es una jornada de reflexión en Moncloa porque el presidente ya os he comentado tenía la costumbre de decir a Cora se iba a caminar cuando se iba a la cama y había veces que porque eran viajes cenabas te entretenías charlando a la cama no te ibas pronto ¿no? recuerdo perfectamente en Hamburgo el año pasado G20 no sé si recordaréis el los famosos disturbios de la ¿quién se manifiesta contra el G20? yo es que ya hay tanta gente que se manifiesta en contra de cosas que le pierdo la noción ¿no? si la antiglovilización y ese tipo de cosas hubo muchísimos disturbios y la gente la verdad que la calle estaba llena de camiones de esos que te echan agua de mucha policía y nosotros al G20 como vamos de invitados no teníamos tampoco mucha policía y el primer día llegamos y no había mucho ambiente y salimos a pasear por un parque chulísimo una caminata extraordinaria pero cuando volvimos al hotel ese día alguien le recomendó al presidente que mejor no mira ¿para qué nos vamos a meter mañana en cama? esa foto le hace mucha ilusión a la gente ¿vale? así que la vamos a pagar aquí y después la contamos ¿vale? ¿para qué vamos a salir mañana a pasear? al final la seguridad te va a garantizar que te va a sacar de un sitio pero oye si le puedes evitar un mal rato si puedes evitar cualquier mal entendido pues evidentemente lo haces y recuerdo perfectamente esa noche en el hotel que el presidente decía hoy han salido todos a andar conmigo porque la verdad que las caminatas eran muy atractivas tú vas a los sitios y al final de los sitios he puesto muchas fotos de paisajes porque uno aprende a hacer fotos desde autobuses desde coches desde la habitación del hotel porque dice joder ¿en cuántos sitios has estado? y al final los sitios no los conoces excepto en eso o en las caminatas yo he conocido muchos sitios gracias a las caminatas porque una vez nos fuimos a Hanzu en China que yo quiero recordar que era el G20 anterior una humedad del 85 el 90% y yo para llevar las cosas metía en los bolsillos me ponía sudadera no entiendo por qué a posteriori de eso hacía ese tipo de cosas porque yo sudé lo más grande entonces del hotel en China para el G20 cortaron todas las calles la ciudad estaba medio vacía y para andar nos llevaron al lago del oeste que por ahí habéis visto unas fotos de una casa de estas chinas con una pagoda y unos nenúfares pues eso es el lago del oeste y nos dijeron oye mira nos llevaron en coche no sabemos dónde vamos a volver a recoger porque por la hora que vamos dónde va a poder ser la caminata y cuánto tiempo vamos a echar a lo mejor recogemos en la otra punta del lago con lo cual ese día José no podía decir no yo espero aquí porque no se podía esperar ahí porque si no te quedas tirado en mitad de China con una acreditación y sin saber chino y dije coño pues por qué no voy a hacer la caminata entera y a partir de entonces empecé a hacer todas las caminatas enteras y el presidente empezó a coger un concepto muy bueno de mí y decía que estaba en forma y porque vamos a ver no solamente iba andando con él sino que yo corría y lo adelantaba y volvía a pasar y yo lo volvía a adelantar y ya cuando lo adelantaba cinco veces ya yo decía ya tengo que tener la foto porque ya no puedo más y no llego y no llego vale y entonces a partir de de ese día yo empecé a hacer casi todas las caminatas enteras hasta que algunas veces me mataba pero yo creo que lo conseguí y esta foto es muy curiosa porque fuimos a Brasil esto es Brasilia y la foto estaba era como una urbanización cerca del hotel y también pasábamos cerca de donde era la residencia del presidente de Brasil pero no la ocupaban porque dicen que había fantasmas y lo que he comentado antes la prisa de luego entre tener que mandar las fotos mientras que te duchas tienes que salir al siguiente sitio el día estaba muy muy nublado y aquí a mí no se me ocurre otra cosa que los que sabéis de fotografía estaréis diciendo esa foto está sobresaturada José te has pasado y me he pasado porque cogí con el iPad los programistas que hay para retocar fotos y le di a tres filtros y me pegué un pasote de la leche ¿vale? ese polo es un azul normal no es ese azul tan fosforito ¿qué pasó? que la foto llamó la atención ¿vale? y entonces cuando la foto llama la atención aparece no sé esto porque no sube los ¿vale? la foto apocalíptica de Rajoy en Brasil desata una guerra de memes todo esto con la curiosidad de que de Brasilia nos fuimos a Sao Paulo ¿vale? y entonces no sé si a Sao Paulo no sé si ese día nos íbamos a Sao Paulo veníamos de Sao Paulo y después nos fuimos a Uruguay lo que sí recuerdo es que la foto la subimos por la mañana y nosotros nos íbamos con lo cual estuvimos una hora en el avión o lo que fuera cuando aterriza el avión y yo estaba esperando el primero para salir porque cuando te bajas del avión te bajas el primero para coger la foto cuando el presidente baja me viene Jorge Moragas y me dice la que ha liado bollito con la fotito ¿eh? no tenía ni idea de lo que me decía y lo que me decía es que hasta en Telecinco echaron un reportaje sobre la fotito que yo me había pasado con el filtro y dijeron entre otras cosas Rajoy descubre el HDR en una fotografía ¿vale? adornado con The Walking Dead ¿vale? Yo soy leyenda Los Fantasmas ¿vale? La Bolsa del Carrefour Forrest Gump El Autobús de la Trama Esperanza Aguirre porque en aquel momento estaba Esperanza Aguirre en boca por algo Rajoy subió a la farola y os voy a decir una cosa Rajoy que curioseaba su Twitter con un fanatismo duro cuando lo miraba evidentemente decía esto lo vamos a subir y me van a dar de leche efectivamente y él se divertía y de repente te decían bueno ¿y cómo pueden subirme a mí aquí en la farola por este meme? al final decía pues sí, sí sí, le subían y evidentemente no hacíamos vídeos como va Marrient paredeándose de sí mismo pero él evidentemente tenía un sentido de humor magnífico y tenía esto completamente asumido ¿no? pero es curioso ver como una foto se convierte en meme y luego de repente te vas al gimnasio y te dicen oye una foto del gimnasio en el espejo ¿no? porque van a hacer muchos memes y dices joder no te hace falta tampoco irte muy lejos para que te hagan una un meme como curiosidad con esta foto diré que cuando yo iba por aquí esto es la vuelta ¿vale? no recuerdo esto no sé ni dónde creo que es Riga cuando yo iba por aquí el presidente iba por aquí ¿vale? dije joder qué foto más buena si lo cojo subiendo la escalera primero lo pensé desde aquí pues llegué le hice la foto aquí y lo hice subiendo aquí para que luego cuando esta foto se subió a Twitter que esta sí se subió alguien dijera qué fuerte Rajoy que se pone un carcetín de cada color ¿vale? yo evidentemente estaba muerto a mí cuando ya Rajoy me pasó por ahí yo ya me fui al hotel a lo mejor andó un rato más pero yo estaba completamente listo de papeles ¿vale? ¿cuánto tiempo andaba? andaba una hora una hora como mínimo ¿vale? si había días que había más tiempo por ejemplo una caminata muy buena fue la caminata esta esta caminata de Washington la hora de salida no hay más cuando uno va a Estados Unidos con el jet land te levanta muy pronto yo la primera vez que fuimos a Estados Unidos a Nueva York fuimos un día y volvimos al día siguiente yo todavía no había hecho ninguna caminata con él y entonces yo estaba con la duda oye la hago no la hago no se sabe a ver ya veremos a ver si oye qué pasa total yo llegaba de las 3 de la mañana a las 4 y llegaba despierto con lo cual que dije es de noche ¿qué pasa ya a las calles de noche? en cuanto salió un poquito de luz yo me puse ropa de deporte me bajé al hall y de repente vi que de esa mañana todos los escoltas de vuelta y dice el presidente está duchado ya iba a desayunar bueno y me volví vale en Washington estuvo muy bien porque toda la delegación menos algunos que dormimos en un hotel muy cercano durmieron en la casa de invitados de la Casa Blanca vale y para los que hayáis estado en Washington lo conoceréis lo que es el mall todo lo que es el parque donde está el obelisco y donde está el monumento de Washington y eso está prácticamente cerca pero oye son 20 minutos o son 15 minutos desde la Casa Blanca ¿no? y ese día la cita con él la cita con Trán era quiero recordar a las 11 y media o a las 12 o sea tenías toda la mañana para la cita con lo cual cuando hicimos la caminata que se hizo una hora y diez de caminata fue bajar al mall hacer todo subir la escalera ver casi todos todos los monumentos que hay allí a todas las guerras que han librado los americanos últimamente y cuando llegas al Capitolio no sé si llevamos una hora y cuarto una hora y veinte entonces todos los coches de seguridad que acompañan al presidente estaban allí esperando para llevarnos y yo dije ¿para qué? si tenemos toda la mañana y seguimos y volvimos y echamos 45 minutos de más pero bueno eso no pasa nada es salud te lo llevas en el cuerpo el presidente es muy de recordar que él no es de dar consejos pero que uno sí te da que haga ejercicio porque no solamente es bueno para la salud sino que es muy bueno para la cabeza y aquí está el famoso una foto limpia que uno dice oye porque cuando uno va a este tipo de cosas no sabes por dónde vas a ir no sabes por dónde te vas a llevar y muchas veces nunca has caminado por ahí ¿vale? y cuando uno está esperando para hacerle la foto con todo el monumento de fondo hay alguien que te dice cuando en estas caminatas nos acompañaba Moragas al que le tengo un cariño enorme y lo digo así porque me voy a meter con él ahora es un tío creativo imaginativo y cuando andaba con nosotros estaba constantemente pensando si tío si él ya iba pensando el encuadre antes que tú entonces tú ibas corriendo y él estaba pensando en tu encuadre y cuando tú ya no tenías fuerza para llegar él te decía aquí, 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 José aquí, 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 aquí y en ese momento decía no, aquí ya no vas más no más no no, no, que vamos a subir subimos pero el presidente no era Obama el presidente no era Obama delante del monumento de Washington se hubiera persignado tres veces se hubiera puesto de rodillas y se hubiera puesto de espaldas para que el sol le diera la cara el presidente subió y volvió a bajar por donde vino y cuando le dije coño, pues le hago la foto con el fondo pues lo de seguridad me taparon el monumento el de seguridad es el mismo evidentemente te acompaña porque es el delegado esto es en Buenos Aires vale y esto es en Nueva York la segunda vez que fuimos que salimos a andar con menos 10 grados vale está aquí el hielo vale y el presidente cuando salimos muy temprano llevaba las manos en los bolsillos y me decía si quieres me las saco cuando esté cerca no te preocupes si frío hace y eso hay que hay que decirlo y eso es eso es Malta vale en Portugal y en Sofía me pasó una cosa muy curiosa que fueron caminatas con mucha cuesta y cuando uno ya lleva a lo mejor 40 minutos andando y de repente dice aquí está la foto tengo que correr para coger el picao y subes la cuesta y ahí mueres realmente mueres o sea en Sofía pensé que algo me daba decía tío verás tú qué mal rato qué vergüenza que me dé un chungo con el presidente aquí tío qué mal rato y llevaba un ese día llevaba 55 minutos andando y cuando llegamos arriba del todo dijo bueno seguimos andando por aquí y yo vi allí un coche y dije aquí me quedo yo en este coche y ya volvéis ahora por mí en fin que y no he comentado lo de lo de Hamburgo cuando la nuestros miembros de seguridad nos recomendaban no salir a hacer la caminata al día siguiente porque ya todo había todo estaba un poco incendiado nunca mejor dicho recuerdo que en la noche el presidente dijo estos que han venido esta mañana conmigo mañana no me van a acompañar pero tú bueno yo si usted sale a la calle yo si voy pero al final fuimos al gimnasio que esto es en Sevilla porque cuando uno va a los sitios también esto es uno se esfuerza en hacer estas cosas y no sé si alguien se da cuenta de que la foto no vale nada pero está ahí el lema de llega hasta el final llega hasta el final pues hay otra que pone supera cualquier obstáculo los argentinos que de esto de lemas y de venderse son la caña vale pues yo creo que llevo ya un rato y me queda contaros esto sigue siendo Argentina esto es Canarias esta caminata es preciosa porque fue la ciudad prohibida estuvimos dos días en Pekín el primer día fuimos por un lago que parecía que que era un lago de esos donde deben de hacer botellón porque solamente había rastros de bebida y estaba todo muy sucio y nos seguían todos los de seguridad china ese primer día iban todos en chaqueta y corbata alguno terminó subido a una bicicleta y el segundo día fuimos andando hasta la ciudad prohibida ¿qué pasa? que la ciudad prohibida estaba a 10 minutos andando del hotel y el presidente dijo para que me voy a subir a un coche para ir a la ciudad prohibida vamos andando ¿qué pasa? que cuando vas andando ya donde desencochas y donde te vas a subir ya no es el mismo sitio que los de seguridad tenían planeado y entonces íbamos por todas las puertas la ciudad prohibida estaba abierta pero íbamos por todas las puertas de lo que es recinto cultural nuestro delegado de seguridad y el agregado chino persiguiendo a ver qué puerta nos abrían y qué puerta no nos abrían que había un momento que decía ¿seremos capaces de salir de aquí? y si salimos y ese soy yo sudando a 85% de humedad en Hanzú y la foto evidentemente me la hizo Jorge y decía ponte ponte yo te hago una foto así que está un poquito floja de foco pero es curioso y me dice que la caminata ha terminado bueno pues yo es que no voy bien de lejos a la hora de construir un relato estas son las primarias y el congreso del PP la voy a poner y la veis más detenidamente este es el primer día con el discurso del presidente esta es Soraya mientras aplauda al presidente en su último discurso como puede observarse en la cara y esto es al día siguiente cuando ya había ganado casado creo que con la fotografía se demuestra la dignidad y la grandeza de una de una señora y al final eso es lo que la fotografía política y la fotografía de evidentemente yo estaba con Soraya tenía que mostrar y eso al final es lo que se debe dirigir la fotografía política y luego tengo por aquí esto vale esta seguramente sea la fotografía que hizo que yo llegara a trabajar con Rajoy vale alguien la vio y la guardó en la retina y dijo este tío si hace este tipo de cosas a lo mejor le sale alguna buena más con Rajoy vale granada toda la familia de Juanma estaba allí y de repente le acercan al niño lo sube con todo el pabellón lleno la sonrisa del presidente vale estas fueron mi primera fotografía de Rajoy seguramente no sería la primera tiraría alguna más en el sofá blanco de los huevos pero evidentemente esta es mucho más 20 kilómetros marcha ganó una medalla y fue a vernos y esta es la última fotografía que tomé del presidente esto lo había guardado yo aquí para hablaros de lo que era el instante limpio que hemos hablado antes este soy yo vale y esto son cosas que tienes que hacer para conseguir una buena foto vale puedo decir que ahí no me mojé pero que para conseguir esta otra foto desde abajo del montículo de arena al que llegaron el agua me llegó a las rodillas y la arena también vale y diréis estamos mostrando la playa hecha polvo como sacas esa foto con tal cantidad de gente que sigue que porque todo lo que había aquí aún a riesgo de que esta montaña de arena se llenara era gente próxima y cercana dos fotografías que guardo con mucho cariño fundamentalmente porque a ella le llegaron y la pidió en papel y la pidió en papel la historia de esta fotografía noviembre del 2015 ante el desafío catalán Rajoy decide convocar uno a uno a los líderes de la oposición para firmar un acuerdo un acuerdo común que en contra del independentismo yo no sé si diga que en noviembre llevaría dos meses y medio tres meses trabajando y yo estaba haciendo el tonto en mi despacho a las cuatro y media de la tarde una hora muy buena para además de hacer el tonto estar echando una siesta y no había nadie más porque es una hora muy mala Rajoy nos dice que se va a citar con los líderes y mantiene una comida con Pedro Sánchez y aquí al novato que lleva tres meses allí lo llaman por teléfono y le dicen José tú estás aquí y tienes la cámara y digo aquí tengo la cámara porque yo he venido aquí a esto ven corriendo a consejo de ministros este edificio que está aquí detrás es el edificio donde trabaja todo lo que es el equipo del presidente y eso es donde trabaja el presidente y donde se reúnen para consejo de ministros y ese tipo de cosas están comunicados pero tienes que pegar un porterillo para que te abran o sea tú no tienes acceso yo no tenía acceso libremente al presidente para pillarlo por los pasillos total que cuando evidentemente me tienen acceso rápidamente no iba a hacerlo esperar y cuando doblo un pasillo al fondo lo que lo veo es a ellos dos solo con una sorpresa evidentemente imaginaros como de mayúscula que hago yo con esto y estos dos que hacen aquí y dicen no que han comido se han reunido han hablado de esto y ahora quieren una foto y digo que foto quieren nos vamos a sentar se han sentado ya que vamos a hacer y entonces lo sacamos y lo puse aquí bueno pues pónganse por aquí hablen y yo que sé y hagan cosas y hicieron cosas hicieron cosas como hablar vale y yo lo saqué a él más alto que Pedro Sánchez pero son iguales son iguales son iguales son iguales es la perspectiva pero yo evidentemente voy con Rajoy vale vale y al día siguiente la oportunidad de un fotógrafo digamos del presidente del gobierno fue portada de todos los periódicos no tiene más mérito que haber estado allí a la hora de la siesta no hay otra no hay otra vale pero como curiosidad una foto digamos para recordar siempre vale y yo tenía mira aquí otro ejemplo de lo que es un instante limpio premio Cervantes Alcalá de Henares vale que dice oye que marco más chulo tío y tienes ahí oye pues el presidente ministro de cultura reyes presidenta de la comunidad vale mira que patio más guapo y empezar a contar cuánta gente sobra vale cuánta gente sobra lo contáis no cinco o seis es imposible quitarlo o sea despediros de quitarlo porque algunos hasta se saben sus nombres o sea nosotros evidentemente no lo sabemos porque trabajamos con ellos pero los fotoperiodistas que no trabajan con ellos también se saben sus nombres y dicen oye y este y luego tengo muchísimo cariño por esta fotografía que es el día en que el presidente es investido presidente vale y luego como curiosidad uno se siente no no importante él pero sí importante en el sitio en el que está que muchas veces no lo medimos cuando te vas a Nueva York donde que no has estado en tu vida y de repente dice no no tú eres el fotógrafo del presidente puedes entrar hasta aquí y te encuentras en el pleno de Naciones Unidas haciéndole fotos a tu presidente del gobierno presidiendo comisiones la ONU son dos fotos a las que le tengo especial cariño y tenía por aquí un par de relatos de despedidas que nos van a servir también a modo de despedida que es cuando la última vez que Jorge Moragas acompaña al presidente hasta su casa y mantiene una charla de adiós y la charla de adiós nos da esta foto de Jorge Moragas nos deja y ahora esto es el relato de cómo se fue Rajoy de de Moncloa no sé para entenderlo mejor y ubicarlo primero van estas fotos que es la semana anterior cuando se aprueban los presupuestos generales del Estado y no hace falta describir lo que se siente esto es el día en que se presenta la moción de censura y Rajoy da una rueda de prensa y Rajoy dice cuidado que esto puede salir y esto es el adiós Dani Gago el fotógrafo de Podemos de Pablo Iglesias le hizo una magnífica foto desde la escalera que muchos podréis recordar como dice adiós y se ve todo el congreso detrás esta es la despedida del primer día y esta es la del segundo o al revés no me hagan mucho caso Rajoy Rajoy pasa a la zona de gobierno se despide de todo el mundo que estaba allí imaginaros en qué situación y él mantiene ese rictus y esa tranquilidad en el rostro y esa serenidad y se va y cuando se va evidentemente todo el todo lo que es el grupo popular lo está esperando para darle ese aplauso y esto es por la tarde en Moncloa cuando se despide de todos los empleados y todo el el equipo del presidente en la sala de tapices y aquí es cuando se va de palacio pues yo creo que básicamente no tengo tampoco mucho más que contaros pero podéis preguntar lo que queráis ¿eh? ¿referirías? ¿eh? ¿referirías en ciencia seguirías haciendo otro de las son depende depende de con quién ¿eh? vale pero me refiero mira la experiencia has hecho otro tipo de fotografías también antes ¿no? hemos dicho a Salavara a Tabromaquia ¿repetirías la experiencia de ser fotógrafo de un político? hombre yo ahora mismo a lo que me dedico es a ello o sea si lo tengo que hacer o sea es algo que hay que seguir comiendo pero sí pero sí es más después de esto he hecho la campaña con Juanma Moreno o sea que es algo que ¿te apetece más seguir en esta línea que volver a fotografía artística u otro tipo de fotografía? la fotografía artística al final yo no la he abandonado nunca yo sigo con Sara por ejemplo y no la he abandonado evidentemente mis obligaciones para con me impedían hacer otras cosas ¿no? a mí el tema catalán me impidió ir al estreno de la última de Sara porque y luego estuve creo que fue en Pamplona estrenó en Pamplona estuvo tres días en Pamplona y fue cuando estrenó no sé si el 1 de octubre o imagínate el 1 de octubre ¿a quién se le ocurre estrenar el 1 de octubre? coño con lo que tenía el día otros y entonces yo por ahí me la perdí sin embargo Sara estuvo seis meses de temporada en Madrid hizo 100 funciones yo estaba trabajando con Rajoy y fui a 51 no perdoné ninguna noche de las que yo estuve en Madrid para seguir haciendo cosas que me gustan que me llenan y que me alimentan el alma más que otra cosa o sea que entonces yo eso sí lo seguí haciendo algunos días a costa de grandes riesgos de la salud ¿no? pero que lo tengas normalizado a nivel profesional ¿qué se siente cuando te levantas una mañana y ves que tu fotografía está en los mejores medios de España? yo lo tengo muy normalizado ¿sabes lo que te digo? no es algo que al principio cuando uno empieza a hacer fotos y cualquier cosa oye que te publica una foto un periódico dices oye no sé qué no sé cuánto pero luego fundamentalmente por lo que por lo que has visto cuando he puesto la foto de Pedro Sánchez y Rajoy yo era el que estaba ahí es que además no había otro al día siguiente había una recepción en Casa Real de algo y todo el mundo estaba preguntando quién había hecho la foto yo no sé si se podía decir o no se podía decir ya luego coges más confianza con los fotógrafos que luego conoce y dices esa foto la han hecho con un móvil porque como está hecha no sé qué no sé cuánto y entonces al final lo normalizas completamente o sea es que ese es el fotógrafo de Rajoy es que nadie más hacía la caminata con nosotros si algún medio quería subir la foto de la caminata era la mía la jornada de reflexión Rajoy no hacía una jornada de reflexión de cara al público luego el primer año el año del como fueron dos elecciones las de diciembre no solamente hice las fotos sino que hice el vídeo que iba para las teles imagínate cuando tener que montar los vídeos y sacarlo ahora de que antes de entre los telediarios ese tipo de cosas entonces pero al final lo normalizas muchísimo yo llegaba a normalizar estar en sitios que luego dices hostia yo estuve en la Casa Blanca te lo puedo decir sinceramente dejamos todas las cosas en lo que es la sala de prensa de la Casa Blanca que por cierto viene a ser yo creo que de este tamaño quizás más chica para que os hagáis una idea de como a lo mejor que tiene más muebles pero si de repente te sube a la Trill donde da la rueda de prensa Obama y te haces una foto y te haces un selfie ¿vale? pero tampoco te creas tú que con mucha porque lo vas normalizando yo por ejemplo yo soy de aquí mi familia no vino conmigo a Madrid y había veces que oye que lo que dices tío echas de menos a tu familia pero estás sabes que estás ante una oportunidad única y ante un momento profesionalmente inigualable y de repente tienes un mal día y dices oye tengo un mal día pero estoy haciendo fotos que no hace nadie en la zona de gobierno del presidente del gobierno dicen que te quiten lo bailado ¿no? pero lo otro el si se normaliza mucho ¿eh? que la foto del periódico y tienes que aceptar que es eras tú o sea es que eras tú o no era nadie y la foto efectivamente está ahí mira yo por ejemplo en en Moncloa tanto en Moncloa como en el partido tuve la suerte de coincidir en Moncloa yo llego a Moncloa porque había una carencia temporal ¿eh? de decir oye que las redes sociales funcionan mucho y nosotros no le damos salida a la información del presidente ¿por qué? pues porque tenemos un fotógrafo que está destinado a cubrir la información de Secretaría de Estado de Comunicación que te hace unas fotos geniales se llama ahora se llama Borja creo el fotógrafo de Pedro que es un tío de Marbella además magnífico y cuando yo llegué estaba Diego Crespo que es un fotógrafo que lleva muchísimo tiempo con Rajoy pero él hacía esa parte entonces a él no le daba a lo mejor la vida para estar pendiente de que había el momento que subir fotos a redes sociales y era un fotógrafo espectacular y es un fotógrafo espectacular y yo tenía la suerte de estar con él y él una vez en una entrevista le hicieron y lo explicó de puta madre dice oye es que nosotros somos los que llegamos donde a lo mejor no va a llegar nadie y por eso tenemos que ir porque hay veces que oye pero si nuestro presidente no se subía en helicóptero ¿vale? por razones varias pero de repente iba a visitar una base militar y iba a donde no se donde y solamente iba un fotógrafo o dos entonces es el que tiene es él u otro no es él y entonces es donde sale esa información y él lo resumía muy bien dice yo estoy haciendo ese trabajo porque muchas veces no lo puede hacer otro De las campañas que has hecho ¿con qué candidato te ha gustado más trabajar? Tío papá y mamá tío es que de todo me quedo de algo pero no sé si por el momento que me tocó me quedo con Soraya o sea no sé si por me tocó flojito ya ¿no? cuando ya estaba uno de vuelta y de buena primera y no realmente con Soraya fundamentalmente por lo que he comentado antes hicimos hacíamos viajes los dos solos había un momento en el que decíamos es que no estamos durmiendo los dos a la vez es que estamos ya sincronizados es que y entonces pues pero me quedo de todos me quedaría con con algo o sea y evidentemente la la oportunidad de Rajoy aunque por ejemplo con Rajoy evidentemente hay un salto generacional más grande ¿no? aunque a los dos nos gustaban el Madrid el ciclismo y ese tipo de cosas que había veces que compartíamos pero como anécdota diré que creo que fue uno de mis primeros viajes a Barcelona con el presidente cuando volvíamos en la sala de espera del aeropuerto pusimos la tele y estaban subiendo una de las etapas reina de la vuelta ciclista y yo le dije al presidente yo pensé que trabajando con usted nunca me perdería esto y efectivamente te lo pierdes pero le dijo lleva usted razón póngalo ahora mismo y vamos a ver el ciclismo y lo vimos me toca a mí yo te quiero sacar un poco los colores porque creo que todos hemos comprobado que normal no eres y que tienes una mirada extraordinaria y te echan falta una fotografía que demuestra que no pues tú una foto tuya tío también vale eso tiene mérito pero hay una fotografía que no está tú solo que es la de la estación del AVE de Pedro Sánchez ah sí esa foto está por ahí no la he puesto una foto pero eso se busca pues búscala 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 no dejase una curiosidad esa fue la fotografía de una campaña electoral esa fue una curiosidad yo sé que la tengo en el móvil vale muy bien me han saltado todas las noticias muy bien esa foto pues la mañana cuando íbamos a Badalona coincidimos con Borrell en el tren vale y cuando volvíamos estábamos en la estación para coger el tren y empezaron a decir oye también va a coger el tren Pedro Sánchez pero nosotros íbamos dejando a nuestro paso por la estación un reguero de expectación no inusitado era el normal vale y cuando pasamos por el andén para ir a coger nuestro vagón se paró a saludar a Pedro Sánchez y una señora le pidieron una foto yo hice la foto con toda la normalidad del mundo es más debo decir no sé si a mi favor o en mi contra que la hice sin intención pero cuando uno luego coge la cuando uno coge la cámara y repasa y dice hostia que curioso coño que casualidad que Rajoy está aquí súper contento rodar de gente y el pobre Pedro Sánchez está detrás solo con Borrell bueno pues vicisitudes de la vida en fin cosas que pasan por eso coge el falcón no sé por eso coger el falcón y los helicópteros no sé no sé no imagino que ahora se le arrimará a gente a hacer esa foto la erótica del poder sí bueno yo quiero hacer dos preguntas la primera es respecto a la relación de Rajoy con la fotografía como si él era partícipe él no era partícipe era algo que sobrellevase que le gustase más que le gustase menos y la segunda la digo antes es bueno respecto a los momentos históricos de más relevancia cómo se viven desde dentro y qué accesos se tienen a esas decisiones y a esos momentos gracias la primera Rajoy era completamente consciente de la importancia de la fotografía y de la importancia de además a él le encantaba y lo que he dicho antes de de los selfies como curiosidad él no solamente cuidaba que se hicieran muchos selfies con él y rodearse de gente sino que cuando se lo hacía decía no no la luz no está bien de aquí vamos a darnos la vuelta y además hacía el hincapié luego de decir fíjate a ver si hemos salido bien vamos a repetirla y después encontraba la la sorna de cuando imagínate fundamentalmente cuando eso le puede pasar imagínate dos o tres chicas o dos o tres chicos que se acerquen le pidan la foto y cuando ya hayan hecho todo eso con Rajoy que ya Rajoy es una persona que impone y más siendo presidente del gobierno y que una vez que se la han hecho los mire y le diga con esta foto triunfamos y porque él le daba mucha importancia a eso y le daba mucha importancia a los gestos y a la cercanía a la cercanía con la gente luego de cara a trabajar conmigo no solamente le da importancia sino que con Rajoy me ha pasado muchas veces que cuando él repasaba su red social decía oye no hay todas las fotos que me has hecho aquí aquí faltan fotos y había que explicarle oye mira pues Twitter deja opción a cuatro fotos no podemos poner más vamos a darle importancia a esta vamos a darle importancia a esta otra y lo entendía perfectamente porque es un tío que sabe escuchar ¿no? y lo otro era lo de los momentos históricos lo de los momentos históricos pues al final los vives como vives el resto de cosas o sea si Rajoy está viviendo un momento histórico de tensión reunido en no sé dónde yo no lo vivía lo vivía cuando si había una rueda de prensa pues entonces sí ¿no? y digamos yo de broma con la secretaria de Estado de comunicación siempre decíamos imagínate el tiempo que hemos vivido o sea este tiempo que yo he vivido yo había ya había meses que no volví a mi casa porque estabas todos los fines de semana pendiente de que pasara algo y a lo mejor no pasaba nada y yo bromeaba con mi compañera de despacho recuerdo un día que le dije tío es que verás tú mañana no voy a poder ir porque vaya a ser que dice no hombre eso cómo va a pasar digo ¿cómo que cómo va a pasar? repetición de lecciones no sé qué el atentado las urnas él no sé cuánto digo si es que desde que estoy aquí es que ha pasado de todo y entonces ella me dijo hombre y desde que estoy yo aquí pues tú eres la gafes o sea que entonces al final yo con la secretaria decía no son momentos históricos son momentos histéricos ¿no? son momentos histéricos pero al final con él la verdad que era súper sencillo llevarlo porque era un tío sereno siempre nunca nunca lo he visto alterado a ver había veces que decía joder coño y no está de humor ¿vale? pero ni lo pagaba con nadie ni nunca le habrás escuchado yo nunca le escuché una voz más alta que otra ni decir coño se ha cabreado y la va a pagar contigo ¿vale? que yo por ejemplo una vez con Soraya en las primarias que como teníamos cercanía pues al final la confianza da asco nos teníamos que ir a otra cosa teníamos que ir teníamos que atender a una tele en directo teníamos que llegar a Madrid al Congreso a votar no sé qué y perdíamos el A-B y estábamos en mitad de un acto donde todo el mundo quería una foto y yo era el que tenía que estar mirando el tiempo porque además éramos los dos únicos que nos volvíamos a Madrid es más ese día habíamos dicho que nos llevaran McDonald's al tren para tomarnos el McDonald's al tren porque no había tiempo de comer y y yo nada más que vámonos 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 y un momento en el que bueno señora no sé qué y una señora que llorando como no me hago una foto con Soraya me muero ya llega ese momento y ese momento existe o sea el fanatismo político es bastante exagerado y cuando ella me miró muy seria y me dijo José nos quedamos y hacemos aquí una foto con todo el mundo y bueno lo hacemos ya está empezamos el tren y que sea lo que Dios quiera cambiar los trenes no sé qué no sé cuánto y yo iba pensando y dije tío llevo 15 días de primarias con Soraya tío lo bien que nos llevábamos que guay era todo tío la que me va a echar ahora entonces cuando nos fuimos a subir al tren yo me disculpé y dije no, son cosas que pasan oye son cosas que pasan y no pasa nada y no vas a dejar a gente esperando para hacerse una foto pues porque vas a perder un tren bueno pues perdemos el tren pero no vamos a dejar a nadie disgustado por la foto y por ejemplo con Rajoy en todos los momentos yo nunca nunca yo estuve cuando le dieron el puñetazo en Pontevedra estaba todo el mundo de los nervios imagínate o sea es que estás ante una situación que dices no ha pasado nunca y de repente llegas pues desde Pontevedra nos fuimos a creo que había un mitin en Coruña y nos fuimos a Coruña y en Pontevedra además no sé si nos acompañaban a Pastor fijo o sea venía mucha gente con nosotros y cuando llegamos al acto de Coruña en todo lo que era el sitio para verle si le habían hecho algo no sé qué no sé cuánto y había de gente una tranquilidad una normalidad luego salieron las noticias de aquellos con los escoltas no sé cuánto él se fue al escoltas el jefe de escoltas lo tranquilizó porque él era plenamente consciente de que si se quiere hacer fotos con gente y quiere estar en contacto con gente tocando a la gente hay cosas que no o sea que eso no se puede ni medir ni calcular pero lo que te maravillaba de él y a mí lo puse alguna vez en Twitter era que con cada momento crítico te daba una lección de serenidad oye al final puedes estar de acuerdo con cosas que se hacen o no se hacen pero que era tranquilo y era sereno evidentemente creo que lo hemos visto todos a lo largo de muchas muestras de cosas el día más divertido y el día menos divertido con Rajoy si te acuerdas de alguno tanto el más divertido como el más aburrido o el más triste hombre el día aburrido ya he comentado antes había muchos que llegaban y decían que estoy aquí para hacer una foto o sea y divertidos muchísimos divertidos ten en cuenta que por regla general viajábamos con el presidente un ayudante solía viajar la secretaria de estado de comunicación la directora de oficina de presidencia y yo y al final era como decía Carmen Martínez Castro decía que somos el equipo médico habitual entonces imagínate situaciones muchísimas el mismo día del puñetazo de Pontevedra yo recuerdo que cuando nos subimos luego al avión de vuelta a Madrid no sé si había pasado algo con Ronaldo o con el Madrid o Florentino y no recuerdo si le dije ha sacado esta noticia para que mañana no sale del Madrid o no te preocupes que Cristiano ha metido cinco goles y mañana no va a hablar del Catea algo así y se bromeaba con todo y te lo pasaba francamente bien o sea porque al final yo soy de pasármelo bien siempre o sea es algo que y yo cuando me fui de aquí lo primero que me dijeron mis compañeros de Andalucía que habían trabajado en Madrid y en Génova José tío cuídate tus bromitas que verás tú dónde vas ahora pero al final uno tiene siempre que ser como es y saber hombre también tienes que saber cómo comportarte y en qué momento no hacer un chiste o sea después de la rueda de la prensa del 155 no vas a hacer una broma pero ha habido sitios en los que has llegado y te lo has pasado pipa y te has reído una barbaridad porque al final todo este tipo de acontecimientos que son realmente extraordinarios la reacción cuando es extraordinaria también o sea es algo que que va completamente paralelo es completamente proporcional la la alegría es completamente la alegría o el júbilo es completamente proporcional al al calibre del acto sí sí podéis preguntar a ver cambiamos y después de mí qué consejo me darías para ser fotógrafa fotógrafa política bueno eso es mira intenta no centrarte simplemente en en una cosa vale porque al final hoy en día se premia mucho la creatividad se premia mucho la originalidad vale y no sabes si te va a llegar por la fotografía política o otra fotografía yo yo le hacía fotos a salavara o sea yo en la vida me podía poner para allá pensar oye voy a acabar con yo cuando le digo cuando yo me despedí de Madrid había gente que me decía ¿cuándo? decía volverá yo creo que aquí se cierra una etapa y me decía mucha gente ¿todo alguna vez pensaste que ibas a estar aquí? entonces al final es ver mucha fotografía ver muchísima fotografía eso es súper importante hacer mucha no pensar nunca que tu fotografía es la mejor siempre hay una fotografía mejor siempre 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 hay un fotógrafo mejor que además eso es lo más normal que le pasa a un fotógrafo un fotógrafo si es en mi modo de ver si es medianamente bueno y consciente y le gusta la fotografía siempre le gusta más la fotografía las que hace otro que las que hace él porque las que haces tú al final como lo de la prensa lo normalizas lo normalizas tú de repente dices pues sí mira o sea no es a ver no es falsa no es modestia ni falsa modestia esas cosas hago yo ¿no? pero que entonces es muy importante valorar el trabajo de los demás y aprender del trabajo de los demás de todos o sea absolutamente de todos o sea no hace falta irse a Pizzousa ya te he comentado antes aquí está por ejemplo y además puedo citar a uno de la competencia Pedro Ruiz se llama el fotógrafo de Albert Rivera magnífico por ejemplo en Génova con el partido lleva trabajando después de Diego Crespo vino Tarek un tío excelente con una fotografía técnica estupenda y luego a nivel de fotoperiodismo nacional Uli Martín tienes a Moeta TITAP tienes a muchísima gente que es o sea no puedo dejar el nombre de colega afuera tío pero por ejemplo tenemos aquí a Dani Ochoa que es premio Fotopress que tienes aquí en Madrid tienes muchísima gente y es verla y decir oye yo quiero hacer esto intentar llevarlo a tu terreno e intentar plasmarlo de la mejor forma que puedas pero siempre que sea tu forma vamos con la de Nacho y ya perdonad pero tiene que ser la última por una cuestión de tiempo es muy sencilla oye nos has contado cosas muy interesantes divertidas más anécdotas menos ¿no te planteas un libro un fotolibro o un algo contando todo esto? ¿hay aquí algún editor que quiera? no te lo digo porque me parece interesante porque no hay nivel maleño es el último bolo no hombre yo espero que no sea el último bolo que venga yo la presentación del libro yo he venido realmente a hablar de mi libro que yo creo que el tiempo lo puede decir pero al final digamos este tipo charlar aquí que ahora lo puedan subir a youtube lo vea alguien ese tipo de cosas no sé pues un libro al final a mi el otro día me retuiteó cuando lo puso Jesús se lo comentaba él me retuiteó un periodista al final lo que te he comentado de la fotografía igual con los comentarios yo creo que he hecho una charla bastante limpia que no pero siempre cualquier comentario en cualquier fotografía te pueden sacar punta yo por ejemplo durante vamos a ver yo he estado tres años cuando subí una foto de Rajoy mientras he estado trabajando con él he pedido permiso nunca he subido una foto sin permiso y tampoco he subido muchísimas fotos pisosa subía muchas fotos por ejemplo te recomiendo que sigas a coño tengo un nombre porque es rarísimo Soasic de Mosonier creo que se llama ¿vale? que es la fotógrafa de Macron y subo unos blancos y negros magníficos de Macron en unos escenarios limpios espectaculares y la simbología por ejemplo que aquí nosotros nosotros recibimos el cuerpo de nuestro héroe del monopatín de Londres salió una foto muy normal y había fotos muy bonitas y el presidente y la ministra de defensa estuvieron muy cercanos con esa familia cuando se estrelló el avión el 12 de octubre en Albacete que fue un palo muy duro porque imagínate en un día como ese que pase una cosa así y se fue a ver a la familia y eso fue una cosa muy limpia que no sale ¿vale? sin embargo extrapola eso a Francia extrapola eso a Obama y de repente te encontrarás a Obama delante de un féretro con una bandera y entonces eso aquí no se hace entonces cualquier cosa que tú puedas en cualquier sitio le van le van a sacar punta lo van a está Adam Scott y también que es el fotógrafo de Trudeau ¿vale? y le gusta hacer fotos de calcetines ¿vale? y luego también te recomendaría que siguieras mira como ejemplo se llama Danny Dutch tiene Instagram es un fotógrafo independentista él dice que sí sí es independentista a lo bestia trabaja para la vanguardia en Madrid y hace unas fotos cojonudas y te ríes muchísimo con él y me llamó el otro día por teléfono y me dice oye la charla habla de la famosa foto que tengo a Rajoy hablando con un árbol ¿vale? Rajoy estaba hablando con el premio Cervantes quiero recordar y el premio Cervantes no se veía porque estaba detrás del árbol y Rajoy parecía que estaba hablándole al árbol y claro y la sube y evidentemente se le compra más que hablando con el premiado en fin bueno pues espero que os haya gustado ¿me habéis rellenado lo del papelito de las fotos que os ha gustado o algo tío ¿me habéis hecho los deberes? coño pero se busca un papelito una notitona servilla te dije que ibas a necesitar las dos botellas de agua por cierto ha deshecho una leyenda urbana Rajoy no lee el marca lee el as ¿has visto la foto? no pero porque esas fotos son en el en el tren de vuelta una es una de las una de las cosas buenas que le han pasado a Rajoy este año Neymar no ha venido al Madrid era la portada de su entrevista no me gustaría que Neymar viniese al Madrid y el marca se lo haría por la mañana antes de salir de casa y se lo sabía de putísima madre que hay una foto ahí que está con un equipo de rugby en el tren y le está contando al equipo de rugby todos los resultados del torneo seis naciones porque cuando se salía de casa salía con toda la prensa bien leída y con su marca bien leído y luego lo ha contado en una entrevista se peleaba con los niños a la hora del desayuno por leer el marca pero él salía de casa ya con su marca leído eso es indiscutible y el ase lo encontraba por ahí como de manera accidental en las vueltas para entretenerse bueno pues decías en tu tweet de despedida del 1 de junio lo de la aventura que aventura y que bien contada y no, si afana hacerte la pelota pero el estilo que tú tienes y como lo has contado y la elegancia hablando de los demás de la competencia de los demás te hace mejor que tus fotos eso ya es mejor muchas gracias gracias a todos por asistir